Pues yo creí que yo estaba enamorado de Macarena y ella de mí, pero cuando la boda se vio una abajo y se descubrió todo, me di cuenta de que no era amor lo que sentíamos. Ay, qué mal plan, Leo. Pero pues vele el lado amable, ¿no? Ni te arruinaste la vida ni se la arruinaste a ella. Fue lo mejor. Oye, entonces, ¿nunca has estado enamorado? No, creo que no, never. Digo, creí estarlo de Maca, pero ahora veo que solo fue una decepción y algo de interés porque se supone que era una condesuki, ¿no? Bueno, ¿y tú qué ya sentías el condesuki de Valladolid, no? Te dejaron como el marquesuki de la calle de Italia. No, a ver, viejito, no, no, espera, no me vas a este nivel. Yo soy el princesuki de la nopalera. Ay, ya no seas payaso. Ay, pues tú no manotaste todo el tiempo. Ay, pues manotazos. Que soy un payaso, ¿no? Jefe, cálmate, déjame explicarte, por favor. Sálte de aquí, Diego Armando. Sálte de aquí, Diego Armando, escatíotas. Lárgate de aquí. Y tú, princesito, deja de estar pervirtiendo a mi hijo porque si no, no te lo vas a acabar. No, no, por favor, por favor, ya. No tendrá madre mi hijo, pero tiene mucho padre para defenderlo, ¿eh? Tranquilo, o sea, Diego y yo no estamos haciendo nada. Lo que pasa es... ¡Mejor cállate, hocico! Por suerte llegué a tiempo para salvar a mi hijo de tus porquerías degeneradas. Mi hijo es un muchacho normal, ¿no? Ya párale, jefe, no la deshacé a Leonardo. Desde hace mucho te quería contar lo que me estaba pasando. Ahora entiendo muchas cosas y por qué has cambiado tanto en estos tiempos. Por la mala influencia de esto. Bien decía yo que todos mis males se los debo a los malditos Ruiz Balacios. Pero esto ya se pasó de todo esto, infeliz. O sea, ven, tranquilo, ¿sí? Podemos hablar como gente civilizada, no como lo pica piedra, por favor. No quiero saber nada. Mejor cállate, hocico, porque si no te voy a... ¡Ya, papá, por favor! Tengo unas ganas de partírtela.